Marcelo y la nueva ilusión Como quisiera poder morir sin aire Como quisiera poder morir sin nada Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin nada Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin nada Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin aire Me encantaría robar tu corazón Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera tomar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Amor 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 Gracias por ver el video